He sentido que hoy no estoy, me voy He contemplado ya vistas que me llegan por quien soy He decidido esperar, parar, calmar He recorrido tu historia, no me quiero despegar He recibido emoción, calor, pasión He dibujado esperanza en cada beso que me dio Ya no me quiero creer, querer, beber El jugo de tus recuerdos que me llenan de placer Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte Yo no quiero que te vuelvas a perder Porque es difícil que me llenes, es difícil no lo entiendes Que me puede esa risa de papel He sentido que hoy no estoy, me voy He contemplado ya vistas que me llegan por quien soy He decidido esperar, parar, calmar He recorrido tu historia, no me quiero despegar He recibido emoción, calor, pasión He dibujado esperanza en cada beso que me dio Ya no me quiero creer, querer, beber El jugo de tus recuerdos que me llenan de placer Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte Yo no quiero que te vuelvas a perder Porque es difícil que me llenes, es difícil no lo entiendes Que me puede esa risa de papel Porque es difícil sorprenderte y es difícil comprenderte Yo no quiero que me llenes, es difícil no lo entiendes Que me puede esa risa de papel Porque es difícil comprenderte y es difícil sorprenderte Yo no quiero que te vuelvas a perder Porque es difícil que me llenes, es difícil Y que me puedes esa risa de papel